en vista del incremento en el tema de la luz y el gas hemos propuesto algunas medidas como son la ingesta de comidas más calóricas a base del tigretón bollicao pantera rosa o fosquitos la recomendación es que sean 12 comidas al día en lugar de 5 a intervalos de dos horas cada una si alguna se salta se come el doble en la siguiente también fomentaremos los bailes latinos como el reggaetón el cielito lindo la mala zamba o el tango bailes fogosos que sin duda calentarán el cuerpo sin necesidad de calefacción asimismo vamos a eliminar todos los red bulls de los supermercados eso hará que se ahorre una gran cantidad de energía y para el ahorro del gas eliminaremos también todos los aerorets de las farmacias